Hola, muy buenas a todos y a todas, soy Alexi y aquí les traigo un nuevo video para el canal sobre plantas contra zombies 2 y la parte 2 de la granula playera, o la playa de la granula, o como le quieran decir, bueno, esperemos que cargue porque en la segunda parte viene, como todos ya saben, viene banano, si banano y, bueno, hace rato intenté grabar y me dice, bueno, cuando salí del juego, me decía que, bueno, pues que ya estaba llena de memoria y que es que lo otro, y según yo, bueno, yo ya la limpié, así, según yo, que ya quedó bien y eso, a lo que ahora estoy intentando, así, bueno, pues grabándolo, grabándolo de nuevo, a ver si lo grabas y no lo grabas, pues, así, lo grabaré solo a timelapse y ya estuvo, si no saben que, bueno, si no saben que está ahí en el app, es la cámara rápida, nos llevamos a estas plantas, mejoramos a banano, banano, banano ya lo tenemos mejorado, nos llevamos a guacodrilo, a neno para, a ti también te vamos a mejorar, sí, a ti también te mejoramos, nuez infinita, al lirio, y a peta cereza, ya, esos son, son los que me llevaré, ay, no te hagas hierba al guapo, nada, déjalo, Y aquí tenemos estos manufares, mira mejorando la Z solar también, bueno pues para que tenga más, bueno más solstices, ¿y qué le dan a los clientes?, yo todavía solo quiero enseñarles a los clientes, ¡Vanana! 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 Todas las bananas son las que te gustan, son su favoritas. Son como hierbolúco pero están 5 años no 200. Muchos dirán, ay pero que miras que tú te cambia de cada rodeo plan de que siempre que sale un nuevo mundo te andas cambiando y eso. Pues la neta, no solo cuando salió la verdad locura pues me gustó la dinoceta y sí, Si, y luego, luego que salió la granada de mamá, vaya, está terminando, como le quieran decir, están apoyando a su canción, a ver, así, como decía, así, estarán diciendo eso, y bueno, pues, no es tan así, hay unos que en otras páginas, pero si salió en el futuro lejano, decían que, bueno, que, así que van a cambiar su firma con él, o a, no, 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 y luego decían, oye, viene, bueno, dejaré que veas con él, bien, hace eso, un poco malgada, así, y luego cuando salió la edad, la edad oscura, también se firma, lo cambiaron a un bocete, y también la edad oscura, lo cambiaron, varios, y bueno, no, no, no soy tan así, como eso, y bueno, que salió esto, bueno, muchos cambiaron, cuando salió la primera parte, muchos cambiaron a, bueno, a Chile Fantasma su firma, y ahorita que va a salir esta segunda parte, van a cambiar su firma, muchos también, o a bocudrino, o a banana, y bueno, a ese nivel solo no lo pasaría con él, me pondré el bocudrino aquí, me gusta el sonido acá, también el bocudrino, como les diré, hace como una referencia, como al, bueno, como al no bocate, si, si no conocen el aguacate, pues, busquenlo en Google, porque, bueno, la planta, bueno, es una, bueno, pues no sé qué, no sé si es fruta o verdura, creo que es una fruta, así que, se come aquí en, bueno, pues aquí en Yucatán, y, bueno, si es comida, hay muchas, así, se utiliza muchas comidas, y, es así como, bueno, como esa planta, como el guacudrino, un poco para atrás, ya está arreto, y, mira, mira en su boca, parece uno, para que, bueno, si quieran buscar, busquenlo en Google y, compárenlo, y ver si se parece, pues, ya se han charladado todos los mandanos, y creé que los mates no ocurrian, la pregunta, y quito algo quebrilo y pongo banano no salió con banano no es lo que era ah si salieron no me gusta no me gusta 3 3 3 Y fin 3 3 4 Y fin 9 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 A hacer algún bug O yo soy pendejo Y no me arrojo los bananos Bueno pues Si me dieron un regalo De lo jugué que fue Bueno que se fue grabando también Y solo me dieron 300 monedas Yo esperaba un regalo Bueno no Este fue un regalo pero yo esperaba un disfraz Bueno chicos Y recuerden que si les ha gustado el video Apóyenme con un like favorito Y suscribiros al canal Y hasta la próxima